Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ozge y Gokberg. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. La historia de amor entre Ozge Yass y Gokberg de Mirchi comenzó en el set de una popular serie de televisión, donde ambos protagonizaron roles principales. Su química en pantalla rápidamente se trasladó a la vida real y no pasó mucho tiempo antes de que confirmaran su relación. Desde el primer momento en que trabajamos juntos, supe que había algo especial entre nosotros, comentó Ozge en una entrevista anterior. Gokberg también compartió sus sentimientos, Ozge tiene una luz que ilumina cualquier habitación. Me sentí atraído por ella desde el primer día. Altibajos y crecimiento. Como cualquier pareja, Ozge y Gokberg han tenido sus altibajos. Han enfrentado desafíos tanto en su vida personal como profesional, pero siempre han encontrado la manera de superar las dificultades juntos. Hemos crecido mucho como pareja. Cada obstáculo que superamos nos hace más fuertes, dijo Gokberg. Una ceremonia íntima. La primera boda de Ozge y Gokberg fue un evento íntimo, rodeado de amigos cercanos y familiares. La ceremonia fue un reflejo de su amor y compromiso mutuo, llena de momentos emotivos y significativos. Queríamos que nuestra boda fuera un reflejo de nuestra relación, sencilla, auténtica y llena de amor, explicó Ozge. La ceremonia fue un éxito, y las fotos de la pareja radiando felicidad fueron ampliamente compartidas en las redes sociales. El primer año de matrimonio fue un periodo de adaptación y descubrimiento mutuo. Ambos se dedicaron a sus carreras y a construir una vida juntos. El primer año de matrimonio es crucial. Aprendimos mucho el uno del otro y fortalecimos nuestro vínculo, comentó Gokberg. Recientemente, Ozge sorprendió a Gokberg con una propuesta inesperada, quiere casarse de nuevo. La noticia ha tomado a muchos por sorpresa, pero aquellos cercanos a la pareja entienden el significado detrás de este gesto. Sentí que necesitábamos renovar nuestros votos y celebrar nuestro amor una vez más, explicó Ozge. Gokberg, visiblemente emocionado, aceptó con entusiasmo. No me lo esperaba, pero estoy increíblemente feliz. Ozge siempre sabe cómo hacer cada momento especial, dijo Gokberg. La segunda boda promete ser un evento más grande y festivo. La pareja ha decidido compartir este momento con un círculo más amplio de amigos, familiares y seguidores. Queremos que todos los que nos han apoyado a lo largo de los años sean parte de esta celebración, comentó Ozge. La noticia de la segunda boda ha generado una ola de reacciones positivas en las redes sociales. Los fans de la pareja han expresado su entusiasmo y apoyo. Es hermoso ver cuánto se aman. Les deseamos toda la felicidad del mundo, comentó un seguidor en Instagram. Los amigos y familiares de Ozge y Gokberg también han mostrado su apoyo y alegría por la pareja. Siempre supe que estaban destinados a estar juntos. Esta segunda boda es una prueba de su amor inquebrantable, dijo un amigo cercano. La pareja ha elegido un lugar pintoresco para su ceremonia de renovación de votos. Rodeados de naturaleza y con una vista impresionante, el lugar elegido refleja la belleza y la serenidad de su relación. La naturaleza siempre ha sido una parte importante de nuestras vidas. Queríamos un lugar que reflejara esa conexión, explicó Gokberg. La ceremonia estará llena de detalles personalizados y momentos significativos. Los votos renovados de Ozge y Gokberg serán un momento emotivo y significativo de la ceremonia. Ambos han trabajado en escribir palabras que reflejen su viaje juntos y su amor duradero. Escribir nuestros votos fue una experiencia profunda. Nos hizo reflexionar sobre todo lo que hemos vivido juntos, comentó Ozge. Después de la ceremonia, Ozge y Gokberg tienen planeado un viaje especial para celebrar su amor y tomarse un descanso de sus apretadas agendas. Queremos desconectar y disfrutar de nuestro tiempo juntos, dijo Gokberg. La pareja está emocionada por el futuro y los proyectos que tienen en mente. Estamos trabajando en varios proyectos juntos y por separado. Nos encanta apoyarnos mutuamente en nuestras carreras, explicó Ozge. Ozge y Gokberg han compartido algunos consejos para otras parejas que buscan mantener viva la chispa en su relación. La comunicación y el respeto mutuo son clave. Nunca dejes de mostrar tu amor y aprecio por la otra persona, sugirió Gokberg. La historia de Ozge y Gokberg es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Queremos que nuestra historia inspire a otros a nunca rendirse en el amor. Siempre hay una manera de renovar y fortalecer tu relación, concluyó Ozge. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.